El sábado, en la casa de Javier Páez, la bancada de Diles del Sumate, nos reunimos para, bueno, en definitiva, hacer un poco un balance de estos primeros 100 días de gestión y también para hacer un análisis de lo que es el gobierno nacional. Se tomaron tres puntos en el orden del día, el primer y segundo punto sobre los artículos de la ley de presupuestos, el 425 y el 677, específicamente ante el primer punto, el 425, que hace a los medicamentos oncológicos, y que habla de que el gobierno no le va a dar ningún tipo de exigencia a las motoristas para que tengan ese medicamento y entre otros medicamentos de alto costo, lo que demuestra una vez más la poca sensibilidad a las partes más vulnerables de este sector, del sector del país, que son las que necesitan esos medicamentos y no lo pueden adquirir. Aparte de que, bueno, hoy las motoristas tampoco son las eminencias en salud y todavía si le damos ese hándicap, bueno, estamos muy lejos de lo que realmente queremos para una sociedad de igualdad. A su vez, que no solamente el Partido Nacional, sino que la propia facultad de Derecho le aconsejó al gobierno descartar este artículo por las demandas, por la ola de demandas que se van a venir después. Entonces ya es grave, porque si la propia facultad de Derecho le está diciendo al Estado, ya hay un pienso del tema que obviamente, bueno, los operadores del gobierno no lo están teniendo en cuenta. En cuanto al artículo 677 que hace al Poder Judicial, bueno, la partida cero. Pongámonos en el caso de que a cualquiera de nosotros nos digan que de acá al 2020 no vamos a cobrar ni un peso de aumento. ¿Cuáles son las condiciones en las que vamos a seguir trabajando? ¿Qué vamos a hacer con aquellas cosas que se necesitan y que ya nos están diciendo que no hay rubros? Seguimos creando cosas y le estamos dando volumen al Estado y no le estamos dando contenido. Entonces, bueno, también ese rechazo, ese artículo al 677. Y por último punto, bueno, el balance de nuestros primeros 100 días en la Junta Departamental, de los cuales estamos muy orgullosos de pertenecer primero al sector del Partido Nacional. El Partido Nacional hoy se encuentra muy unido, muy fuerte, y en la bancada de Diles de Sumate, que como bancada oficialista ha sido la que más se ha renovado en todo el país. Vos sabrás, Fernando, que yo integro el Congreso Nacional de Diles y eso pude corroborar que somos el sector que más se renovó en todo el país. Eso habla de la proyección y la visión que tiene José Luis Falero en base a las políticas en los próximos 15, 20 años, en esa política de largo aliento, en una visión departamental de trabajo, de apertura, de inclusión. Acá somos la mayoría nuevos y si bien eso nos da mucha energía y mucho empuje, también nos da el hecho de la falta de conocimiento sobre algunos temas. Que gracias a referentes que tenemos dentro de nuestra agrupación, lo estamos habiendo sortear de buena manera. Para eso hemos presentado varios proyectos, de los cuales algunos ya se han tomado. Y bueno, en esa reunión en la que estuvo el alcalde de Sergio Valverde y estuvo el intendente y Rubén Basía Lupe, pudimos hacer ese balance de la Junta Departamental, pero también de nuestras alcaldías, del Sumate y del propio diputado, al cual está trabajando enormemente en el Parlamento y está trabajando con un proyecto que nosotros lo hemos presentado también sobre el tema de salud, porque él está en la Comisión de Salud. Y bueno, y acá en Libertad, ¿qué podemos nombrar? Porque las obras están a la vista. Estamos trabajando con lo último que nos queda del presupuesto anterior y estamos ejecutando una obra que ahora el mes que viene va a ser una de las obras más importantes que tiene San José en los últimos tiempos, que es el Camino Mauricio. Después la avenida que va a tener Libertad. Y a eso le estamos sumando y le vamos a agregar algunos otros proyectitos que tenemos en mente, que esperemos que se contemplen en este nuevo presupuesto quinquenal que se viene. Y bueno, ese es un poco el trabajo en el que se viene dando el Sumate, del cual obviamente estamos muy contentos de pertenecer. Gracias. 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 Gracias.